Hace un año aproximadamente empezamos a trabajar en gira, anduvimos por muchos sitios representando a Salto y nos ha ido muy bien. ¿Por qué nos ha ido muy bien? Porque es una cosa distinta, porque es un espectáculo divertido y no tan, pero bien. La verdad que nos fue maravillosamente bien. Cerramos aquí en Salto el domingo 29 a las 21.30 y espero que el que no vio Traficantes de Emociones que venga a verlo, porque es un show teatral. Yo digo esto, pero lo que tienen que decir los que lo sufren son mis compañeros. Los sufren porque son ovaciones que levantan cuando terminan de trabajar. Así que Mati, habla. Bueno, desde mi punto de vista lo que le quiero transmitir es que es una obra muy interesante. El hilo conductor es el amor y me gustaría que nos acompañen. Si bien ya acá no fue muy bien y en todos lados, me gustaría que el que no fue y el que la quiere volver a ver, que venga el domingo. Somos un buen equipo, por eso trabajamos muy bien. Así que yo muy contento. Bueno, aparte de los que nos dejo acá nuestro director y compañero César, los que no la vieron pueden tener la oportunidad de volver para verla y los que la vieron que vuelvan a verla. Porque no, no, sé que hay mucha gente que les gustó, que ya los que se enteraron de que vamos a estar de vuelta, quieren herir. Es una obra que tiene todo un poco. Hay humor, un poco de melancolía, de todo un poco. Así que los invitamos a todos. Sí, aquí la pícara de la historia también tiene sus cosas. La pícara es porque por el personaje yo. Bueno, hay un personaje muy interesante. Todos son muy buenos personajes, muy lindos personajes. Claro, yo tengo un personaje especial que es de una monja y bastante pícara. Bueno, no sé qué añadir más a lo que ya dijeron mis compañeros. Es teatro show, muy divertido. Ya lo dijeron ellos. No se lo pierdan, nos despedimos con esta función. Así que estamos muy contentos por todo lo que hemos vivido en este año, con esta obra, recorriendo lugares. Así que amplio esta invitación a todos, que nos vengan a ver y la van a pasar súper, súper. Una aportación de César, que ya estamos haciendo la segunda para el año que viene. Así que bueno, el año que viene seguimos. Seguimos, que se preparen. Muy bien. Os espero a todos el domingo 29 a las 21 a 30, Sociedad Francesa, con una entrada de 50 pesos, que hoy en día te tomas un café y ya se van los 50. Así que hasta el domingo, para toda la gente de Salto. Y los que quieren acompañar de otros pueblos también. Un abrazo, los esperamos. Gracias, se los esperamos a todos.